Todas las llamadas en la Iglesia, todas las llamadas que Dios hace a todos los creyentes están siempre encarnadas. Nunca hay llamadas, vamos a decir, genéricas, aunque todos podemos decir que estamos llamados a amar, a servir, a entregar la vida. Todos estamos llamados a ser santos. Sin embargo, esto que puede ser un poco teórico, es muy importante que lo aterricemos. Y aterrizarlo significa que las llamadas nunca son genéricas, siempre son concretas. Este año no hemos estado celebrando la llamada universal a la santidad. Hemos estado celebrando la llamada a la santidad al estilo Agustino Recoleto. El año que se convocó es el de la año de la santidad Agustino Recoleta. Es cierto, entra dentro de la llamada universal de la santidad, pero el Señor no nos llama igual a todos. El Señor regala carismas, que son dones del Espíritu Santo para la Iglesia, y la vida Agustino Recoleta es un carisma, es un don del Espíritu, para todos aquellos que nos sentimos llamados a vivir este camino como el camino de santidad. Es decir, los Agustinos Recoletos no tenemos otro camino sino el de ser Agustinos Recoletos. Puede parecer una pergrullada, se dice, una frase así de esas que pues es lógico, ¿no? Pues como Agustinos Recoletos. Lo que pasa es que yo ahora os preguntaría, ¿qué es eso de ser Agustinos Recoleto? Porque si hay un camino de santidad específico, es porque eso de ser Agustino Recoleto es algo específico. No es lo mismo que cualquier otra vivencia de la vida cristiana. ¿Os atrevéis a definir la vida Agustino Recoleta? Porque ese es el camino de santidad, ¿eh? Sea que esté definido en las constituciones, en el estudio de un sapiencio, en los documentos de la Iglesia o de la Orden, esté donde esté escrito, la cuestión es que lo importante va a ser que lo vivamos. ¿Qué es ser Agustino Recoleto? Sea que lo vivamos como laicos, como consagrados, en vida misionera activa, en vida contemplativa, como sacerdotes o sin ser sacerdotes, es igual. ¿Qué es eso de un Agustino Recoleto? ¿Qué es lo que me hace a mí Agustino Recoleto? ¿Y cuál es mi camino? Un camino que tiene que ser de profundización en la vivencia del Espíritu de Dios en mí. Solo que tiene un modo. Tiene una modulación específica. ¿Alguien se atreve a definirlo? Yo creo que es sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. De hecho, es tan sencillo como mirar a las paredes. Miren, miren. No me miren a mí. Miren al carisma. Ama y haz lo que quieras. Cuanto más humildes, más grandes. Tarde te amé, belleza infinita. Canta y camina. La medida del amor es amar sin medida. Y todas esas frases tan bonitas que ponemos en carteles publicitarios, el momento en el que dejen de estar en los carteles y estén en los corazones nuestros, es el momento en el que podemos dar por acabado el proceso de revitalización. ¿Qué es ser Agustín o Recoleta y cuál es mi camino de santidad? Básicamente, si quieren una definición, son dos grandes experiencias. La de San Agustín, lo que él vivió, su experiencia vital, existencial, que está en todas estas frases. Y un movimiento que llamamos Recolección. Que no es otra cosa, sino un modo concreto de darle intensidad y vigor, pasión, a la vida agustiniana. Es así, es sencillo. Es tan sencillo como amar sin medida, buscarlo con todo nuestro corazón, desearlo con intensidad. Deseo y pasión, decimos, un corazón inquieto. El momento en el que dejen de ser frases bonitas y se conviertan en nuestro camino espiritual, es cuando yo daría por finalizado el proceso de revitalización. Porque empezaremos a santificarnos como Agustín o Recoletos. Porque el Espíritu Santo va a ir desde ese modo, desde esa modulación, va a ir haciendo que Jesucristo vivo y resucitado, encarnado, vaya siendo real. Que yo creo que lo estamos viviendo, pero estamos en un proceso de revitalizar. Es decir, de empezar a creérnoslo con más intensidad, con más pasión, como aquellos Recoletos hace ya tantos siglos. Esa intensidad nos hace Recoletos. Y lo que nos hace Agustinianos es su experiencia vital. Que es lo que, como viven el Padre Elizarraga con el Padre Gazpio y con otros, nos están demostrando que es posible vivirlo. Por eso este año de la santidad, al estilo Agustino Recoleto, no es, sin más, vamos a celebrar a los santos que nos han precedido. No. Vamos a celebrar un don del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Es un don que Él nos está dando hoy. Cuando nos sentimos realmente llamados por esto, el Espíritu va cambiando en nosotros desde lo más profundo. Es como la lluvia, como la nieve, ¿no?, que va cayendo en la tierra y sabemos que lo empapa todo. Pues yo hoy pediría en esta Eucaristía, en la que clausuramos un año, casi un año, ¿no?, de celebración de esta santidad. Yo le pediría al Señor que entre, hasta lo más profundo de cada uno de los que estamos aquí, de toda la familia Agustino Recoleta, que entre realmente estos aspectos del carisma. Ojalá y lo deseemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, desde lo profundo de las entrañas. Ojalá lo busquemos siempre sin descansar, ¿no?, sin cansarnos. Ojalá lo disfrutemos como belleza, como armonía, como verdad. Ese es nuestro camino. Cuando todo esto llegue al afecto, a la emoción, al sentimiento, cuando nos llegue al cuerpo, cuando nos llegue a las intenciones, cuando llegue a los proyectos evangélicos, a los proyectos de evangelización, cuando llegue a nuestras intenciones, cuando llegue a todo ese mundo. Es cuando el Espíritu está haciendo que este carisma cale, cale profundo. En cada uno de los que estamos aquí y en cada una de las comunidades, en todas las estructuras de nuestra orden. Revitalizar y reestructurar, dos palabras ya muy oídas, ¿verdad? Significa, vamos a darnos más vida. Vamos a darnos unos modos, unas estructuras que nos ayuden a vivir esta santidad. Una santidad que en la llamada de Agustín y, por lo tanto, en la nuestra, es comunitaria. Claramente comunitaria. Y este es el gran reto que tenemos, ¿no? Aprender a amarnos y a ir juntos hacia Dios. En realidad, en concreto, ¿no?, en las comunidades. Que a veces, pues, se hace un poco difícil, ¿no? Porque esa es la realidad concreta en la que tenemos que aprender a vivir el auténtico carisma. Juntos. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de vivir esto con intensidad. De creérnoslo. De creer que esto es posible. Que el carisma no es simplemente unos documentos que tenemos por ahí escritos. Que no se trata simplemente ni de tradición ni de modernismo. Se trata de lo más genuino, de lo más auténtico. Se trata de volver al corazón. Ese es el camino. Un camino hasta que nos muramos. Volver siempre al centro de mí mismo, donde está el Maestro interior, está Jesucristo. Y ahí descubro, y me doy, y vivo hacia afuera, trascendiéndome. Volver a lo más auténtico de mí mismo. Es decir, buscar esa verdad de mí, de mis comunidades, de la gracia de Dios, de todo lo que Él va haciendo en cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor poder vivir este recorrido. Entrar en ese camino. El camino de Agustín y el camino de la recolección. Los dos grandes ejes, los dos grandes ríos que forman nuestro mar. Esas experiencias que tenemos que llevar a lo concreto de nuestra vida. Pero sobre todo, hoy, yo les pediría. Vamos a ponerlo en el centro de nuestro deseo. En el centro de nuestro afecto. En el centro de nuestra emoción. En el centro de lo que pensamos, de los proyectos, de todo lo que hacemos. Es como vamos a dar realmente vida y estructura a cada una de nuestras personas y a cada una de nuestras comunidades y a toda la orden. Se quiso colocar este año de la santidad no porque tuviéramos celebraciones varias de los santos y de los que están en proceso de santificación y beatificación de la orden. No por eso, sino que a raíz de eso, lo más importante es saber que todo el proceso de reestructuración que va a haber, unión de provincias, todo esto que ya conocemos, ¿no? Solo se puede, realmente, en la gracia de Dios, si nos comprometemos a vivir el carisma como don del Espíritu. A volver a descubrirlo, porque a lo mejor hay que volver a descubrirlo. A volver al corazón y a lo más auténtico de lo que somos. Que en el fondo no es sino un regalo que el Señor nos da. Todo lo que tenemos, todo, quedará en este mundo. Nos ha dicho San Pablo en la lectura. Al final, ¿qué es lo que queda? El amor. Todo el amor que pongamos auténtico y real, concreto. Con las personas con las que estamos viviendo o en las encomiendas que se nos han dado, ¿no? En estos periodos en los que estamos viviendo de cambio en la orden. El amor que pongamos, eso es lo que va a quedar. Lo demás, a lo mejor, son luchas muy humanas y poco evangélicas. Vamos a pedirle al Señor que haga que todos nuestros procesos interiores y estructurales sean realmente guiados por su Espíritu. En el momento en el que Jesucristo dejó el cielo y se encarnó, nos enseñó que la auténtica santidad consiste en vivir humanamente al estilo de Él. No vivir espiritualidades raras, etéreas, abstractas, fuera de este mundo. Ahora, en los retos que tenemos en la orden, esa es la encarnación en la cual el Espíritu quiere actuar. Vamos pues a pedirle que realmente esté con todos nosotros, que transforme nuestro corazón y sobre todo que nos entusiasme, que coloque en el deseo profundo, el deseo de Él y por lo tanto de santidad. Que así sea. Gracias.